Seven Time Loop, el anime que para mí fue infravalorado en la temporada de invierno de 2024 con una historia tipo re-zero, que al menos a mí sí me enganchó más que con el ejemplo que la comparo. Pero antes, por acá te habla tu amigo Elie Senpai y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Seven Time Loop, contó con 12 capítulos animado en una colaboración de los estudios Kai y Hornets, pero no se anunció temporada 2. Así que acá vamos a recopilar los datos que tenemos hasta ahora a ver si puede tenerla. Como material de origen tiene una novela ligera y manga, pero en este caso el anime se hizo en base a la novela y esta tiene hasta ahora 6 volúmenes de los cuales el anime adaptó solo 2 en sus 12 capítulos. Así que por acá tenemos material para adaptar una segunda temporada. Y con respecto a su popularidad, a pesar de que fue un título muy bajo perfil y no tan comentado como otros, esto no le impidió semana a semana tener una buena posición en los rankings como el de Anime Corner, Anime Trends y Anime Sugoi, demostrando así que logró atrapar a muchos seguidores con su historia. Y para más pruebas de ello, vemos su ficha en MyAnimalist, donde cuenta con una puntuación de 7.51. Entonces, sí tiene posibilidad de tener una temporada 2. Ahora en cuando no me atrevo a predecir una fecha. Solo puedo decir que cuenta con todo lo necesario desde mi punto de vista, que es el contenido para adaptar y la popularidad. Pero si no quieres esperar a que llegue la temporada 2 y ya quieres continuar con la historia, debes hacerlo a partir del volumen 3. De todas maneras, en el comentario fijado te dejaré un link para que vayas y leas la novela ligera. Y esta es toda la información que te traigo por el momento. Si te gustó el video, recuerda que puedes suscribirte. También apóyame regalándome un like. Y si quieres que hablemos de algún anime y si puede tener nueva temporada, solo déjamelo acá en los comentarios y le estaré haciendo video próximamente. Por acá te hablo tu amigo L. Senpai y será hasta una próxima oportunidad.